Y tenemos esta Arturia Mini Fuse, que la tenemos en White and Black. La Black es un poquito más cara, pero las características son iguales. Tienen una conexión Phantom para el USB, dos entradas de micro XLR, una salida balanceada maravillosa. Tiene robustez esa tarjeta de sonido, aunque no sé si lo vas a sacar de viaje o no. Como norma general, yo por ejemplo, mis tarjetas de sonido, la única que saco es la de Universal Audio. Pero si vas a ser una persona que vas a viajar mucho con ella, sí que es interesante que ya valores una tarjeta que sea robusta, que tenga unos acabados metálicos, con unas perillas también que veas tú que son robustas, que no haya demasiado plástico, porque al final, si la vas a sacar mucho de viaje, pues al final va a terminar rompiéndose. Esta tarjeta también te viene con Appleton Live Lite. Te recomiendo que te suscribas porque en el próximo vídeo te voy a dar recomendaciones de plugins gratuitos que pueden sustituir a plugins famosos de pago y que yo los uso en mis cursos y van fabulosamente bien. Además, también pronto haré un vídeo en el cómo hacer tus propios plugins en Appleton Live de forma sencilla. Pero igual, muy interesante. Te viene con Appleton Live Lite. Te viene también con dos entradas de micro XLR, salida balanceada, conexión USB, Phantom, todo, como te he comentado. Y esta tarjeta cuesta alrededor de 130 a 140 euros aproximadamente y es una opción muy interesante.